Probando, one, two. Bien subao, y sin mirar pa'l lao. Víctor Hernández, ella sigo aquí, desorientao. En la discoteca fincao, con ella bailando así. Bien subao, y sin mirar pa'l lao. Con ella sigo aquí, desorientao. En la discoteca fincao, con ella bailando así. Menos ansiaste, córrela. La tipo me domina, debo sentirse, señora. Es que se pone en la suya. No tengo ansias de tomarla, pero la tipo me domina. Debo sentirse, señora. Es que se pone en la suya. En la pita, juntita, pelita, que te activo ya la conquista. Poderle ver más o menos, no me haga quincita. Emulsa y más ferno, pa' que te mazoguita. Relájese, dejes que llevarla. Dame el máximo de ti, que contigo quiero empezar. Mirando yo, con un instinto animal. No me traigo a tu mano y sin pa'l. Esto es cabida musical. Digo pa' que viene, a ella nada la retiene. Fronte, a tu es lo que quiere, no tiene. Camina por de mí, porque ella quiere que no suene. Yo dejo que se pegue, porque a mí me conviene. Afica, pues que se baila así. Conectándose, al ritmo del tiempo mirándose. Cintura, cintura, guardiándose. Con buen ladrudo chocándose, agitándose. Conectándote, a matar el tiempo tocándote. Tocándote, guiñe, pinchándome, cerándome. Conectándote, guiñe, pinchándote. Póngela, la tipa me domina De consentirse, señora De que se pone la suya Gracias que Póngela, la tipa me domina De consentirse, señora De que se pone la suya Descontrolate, eh Quiero que tu cuerpo siente Y a la misma vez, eh Revelate, descontrolate Sudando, conmigo Bailando, conmigo La melodía, que le gusta la calle Dale pa' la pared, vamos Que ya se acepta el tema Tú quieres, yo lo sé Vamos a hacerlo Déjate bella Dale pa' la pared Que ya se acepta el tema Tú quieres, yo lo sé Vamos a hacerlo Póngela, la tipa me domina Senta el tercero La que me anima Senta el poder Senta el vitamina Senta el vitamina Senta el vitamina Senta el vitamina Fui en su lado, y sin mirar pa'l lado Y ya sigo aquí, desorientado En la discoteca afectado No digáis Fui en su lado, y sin mirar pa'l lado Y ya sigo aquí, desorientado En la discoteca afectado Y ya bailando así Víctor Ernaci, el oído biónico Nesti, la mente maestra La estrategia perfecta Esto es calidad musical No olvidéis La melodía del barrio La melodía de ustedes La melodía de la calle Lalo, estamos tranquilos El oído biónico Víctor Ernaci Y la mente maestra Y ñañero Se acercan